Nos pasaron tantas cosas, que ni el mismo Dios lo sabe. Vivimos tanta historia, corazón, que en una canción ya no me cabe. Contigo, Rosela Gloria, y llegaremos muy lejos. Me llevaste a la victoria, corazón, dándome tu amor tan bello. Tu amor me llena de vida, tu amor me da buena suerte, hasta renueva mis pilas. Cuando gastadas se sienten, tu amor es luz y alegría, tu amor es lo deseado. Tu amor es magia divina, tu amor me llena de vida, tu amor me da buena suerte, hasta renueva mis pilas. Cuando gastadas se sienten, tu amor es luz y alegría, tu amor es lo deseado. Tu amor es magia divina, que abierta los días malos. Lo vi amados, lo vi amados. Encontramos tantas trabas, que la fe movió montañas. Nos clavaron mi espada por detrás, pero la verdad es la que manda. Conseguí tenerte cerca, a pesar de los pesares, conseguí tenerte cerca, ahora ya no habrá quien nos separe. Conectando con Juanlu Montoya y... Hola Juanlu. Muy buenas, Dominga, ¿qué tal? Digo yo, vamos a conectar con Juanlu Montoya para que nos alegren los días malos. Ahí estamos, por lo menos intentando alegrarlo, ¿no? Bueno, Juanlu, en primer lugar, gracias por atendernos, que sabemos que te piden mucho para que suene en Canal Fiesta y que hay menos que abrirte esta ventanita porque te mereces, porque te reclaman. Y he de decir que yo, cuando te entrevisté hace muchos años, era muy niño. Sí, sí. Llevo mucho tiempo en la música. Algunos años he hecho más ruido y otros años menos, ¿no? Pero bueno, aquí seguimos, con la lucha. Al pie del cañón, además, Juanlu, veo yo que hay deportistas, otros artistas, compañeros tuyos que están todo el día haciéndose eco de tu música y particularmente de esta canción que veíamos al principio, del videoclip de Alegra los días malos. Sí, estoy teniendo suerte que la canción ha conectado con la gente. La canción la tenía compuesta hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que el videoclip, que está hecho también de Lucía, por Gabriel Pinar, del Puerto Santa María, le ha dado ese enfoque de actualidad, ¿no? Y la gente, pues, se siente muy identificada con la canción y lo han tomado como que la persona que está pasando el confinamiento con ella sea su madre, su padre, su hijo, su pareja, su perro. Pues, ha sentido que le alegra los días malos y que, claro, siempre hay alguien al lado que te los alegra. Hay que ver, Juanlu, qué caprichosa es la música y el destino que tú escribiste esta canción hace mucho tiempo y ahora es cuando cubra sentido, ¿eh? Fíjate. Sí, sí. Ahora también he aprovechado para sacarla. Teníamos pensado otro planteamiento porque con esto es que ha cambiado los planes, yo creo, de todo el mundo, de la mayoría de los trabajos y de todo. Y teníamos pensado sacar otro tema, sin más veraniegos, otra historia, pero la cosa ha venido así, pues, hay que ir con la actualidad. Bueno, pues, vamos a disfrutar de Alegra los días malos, que hay mucha gente que se piensa que ha surgido en estos días de confinamiento, pero no. Tú ya la tenías escrita de hace mucho tiempo. ¿Y qué más has estado haciendo, aparte de cuidar de tu maravillosa familia, Juanlu, en estos días? Porque conociendo lo inquieto que eres, seguro que ha salido ya algo importante para presentarlo dentro de todo. Sí, pues yo sigo aquí en el estudio haciendo canciones y ahora mismo me ha llamado la batería, porque como estamos grabando a una distancia, me estaba mandando justo antes de conectarme las baterías de Andrés García, las baterías grabadas y estaba alucinando. Y nada más que termine, sigo aquí editando y preparando lo siguiente. Pues cuéntame, darnos detalles de lo siguiente. ¿Cómo va a sonar, Juanlu Montoya? ¿Cómo se va a llamar? Cuéntame algo. Se va a llamar La Solución. ¿La Solución? La Solución se va a llamar. Vale. Y bueno, creo que es un tema bonito, creo que incluso mejor tema que este, que lo va a superar. Y bueno, yo he ido sacando de este disco, digo, voy a sacar del que menos me gusta al mejor. Y saqué primero Cupido, que me ha funcionado muy bien, con 1.200.000 visitas, creo que lleva ya en YouTube. Después este, que va muy bien seguro, que va muy bien, y el que viene ahora que estoy seguro que también va a funcionar. Bueno, pues vamos a esperar a La Solución. Y mientras viene, pues háblame, por ejemplo, de una de las historias que mejor te están funcionando en las redes sociales. Háblame de esto, de Cupido. Bueno, Cupido ha sido, Cupido me ha dado mucho, la verdad, porque igual que estás pasando con esta canción, ha llegado mucha gente a mí, ha llegado mucha gente a mí sin, diciéndome, yo había escuchado tu canción Ana María o La fiesta de los primos, pero no sabía que hacías estas canciones también, ¿no? Bueno, entonces esto me está abriendo muchas puertas, estos últimos temas que estoy sacando. ¿Y el videoclip este tan cinematográfico? ¿Dónde lo grabaste? El vídeo me lo hizo él mismo, que hizo el videoclip de Alegra los días malos, que precisamente el actor que hace es el productor del vídeo. Lo grabé entre Rota, el puerto de Santa María, siempre por aquí, por nuestra tierra. Genial. Oye, Juanlu, no hay más que echarle un vistazo a tus redes para ver la cantidad de seguidores que tienes, que te están apoyando. De hecho, en nuestra cadena todo el tiempo están pidiendo tu canción, Alegra los días malos, por eso la estamos programando y para responder también a tu artista y para responderte a ti por el talento que tienes. Hay que ver cómo ha evolucionado de aquella entrevista que te hice en Canal Fiesta TV hace como 10 años a hoy. No me ha dado tiempo de sacar el vídeo porque te dije voy a sacar el vídeo de cuando te entrevisté, pero como todavía no he podido ir físicamente a la cadena. Pero eso lo tenemos pendiente de rescatar. Esa primera vez de Juanlu Montoya en televisión. ¿Cómo ha evolucionado tu música? Al igual que tú como persona. Sí, pues claro, es normal. Yo creo que todo va evolucionando y la madurez es un grado. Y yo creo que mis letras y mis canciones van avanzando con la edad, con la madurez y tal. Y yo creo que sí, que con Trimás Mayor me voy haciendo mejores canciones y voy conectando más con la gente, que es lo más importante. Y encima vienes de una familia de artistas con mayúsculas. Sí, tengo la suerte de esa de edad. Mucha gente se piensa, tú como tu abuelo era Enrique Montoya y lo tienes muy fácil para la televisión, para la radio, pero mi música nunca ha sonado en radio, nunca ha sonado en televisión. Y siempre ha sido el boca a boca de la gente. Y por eso ha sido ahora con esto que os he pedido la oportunidad de que mi música abarque a más gente. Y por eso es la única oportunidad que he pedido. Si yo sé que mi música no gusta o eso, ni la voy a pedir, ¿sabes? Pero viendo el movimiento que cae ahora tan bonito con mis canciones, por eso me he atrevido a pedirles una oportunidad de ganar fiesta y bueno, intentarlo, a seguir con lo mío. Bueno, aquí tienes esta ventana que te estamos abriendo ahora desde otro canal de Canal Fiesta, que es nuestro Instagram, donde se va a quedar este vídeo aquí para tenerlo siempre de recuerdo. Y alegra los días malos, Juanlu Montoya. Tiene un chorro de canciones como Cupido. Va a llegar la solución. ¿Tienes pendiente hacer colaboraciones? ¿O alguien te ha pedido hacer algo distinto que nos pueda esto avanzar, Juanlu? Sí, yo aparte compongo por otros artistas y eso. Y hay pendiente un par de colaboraciones muy buenas y muy chulas. Y artistas que me gustan mucho. Y como se ha puesto la cosa de que ya los discos no... Porque sacas un disco y escuchan dos canciones y se pierden ocho. Entonces, como está todo el mundo sacando single a single, pues este disco lo tengo ya terminado, pero lo vamos a ir sacando poquito a poco para que la gente le ponga más atención. En realidad tienes razón, Juanlu, porque a lo mejor ha sacado un disco y hay dos, tres singles y ¿qué pasa con el resto? Que son muy buenas canciones también. Claro, es una pena, sí. Es una pena que se pierdan canciones. Y nada, por eso yo creo que todo el mundo está... Y como los discos ya no... Ya los discos no... Ni los coches traen ya para reproducir el disco. Pues nada, los discos ya se van a perder desgraciadamente, pero bueno. Juanlu, ¿tú fliparías cuando ves que de repente hay artistas y deportistas que tienen millones de seguidores y de repente se hacen eco de tus canciones, ¿no? ¿Tendrás más de una anécdota? Cuéntanosla. Yo lo siento. La verdad que me hace la misma ilusión que lo comparta cualquier persona a una persona de... Bueno, importante no, una persona conocida, ¿no? Pero mira, ahí está Nolito. Ahí está comentando Nolito. Que me hace la misma ilusión, la verdad, pero me sorprendo mucho y bueno, y me alegro que mis canciones pues lleguen a todo el mundo, ¿no? Pues sí. Pues vamos a esperar la solución. Oye, ¿dónde estamos? ¿En Utrera? ¿En Sevilla? ¿Dónde estamos? ¿En Utrera? Yo estoy en Utrera. Y particularmente, ¿qué zona de casa es? ¿Tu estudio? ¿Estamos en tu estudio? Estoy en el estudio de grabación que lo tengo al lado de casa. Ajá. O sea que ahí es donde nacen muchas de las canciones que luego escuchamos. Sí, aquí nacen todas. Aquí nacen, aquí se componen, se graban y se lanzan desde aquí todo. ¿Y la guitarra dónde la tienes? ¿No la tendrás a mano? Sí, claro. Aquí la tengo preparada por ustedes. ¿Y qué nos va a cantar, Juanlu? Y es curioso, Domínguez, porque... Y me siento orgulloso porque muchas veces... Me llevo meses sin salir de aquí, de casa. Yo esto del confinamiento no lo estoy notando, la verdad, porque... Yo me pego aquí los meses y los meses metido sin salir. A lo mejor para ir a cantar o... Pero vuelvo a casa, ¿no? Y cuando compongo de una canción, la grabo aquí, la lanzo desde aquí a la plataforma... Y luego pasé un coche por la calle con la canción. ¿Sabes? Y es algo que mi familia incluso me lo dice. Te tienes que sentir muy orgulloso de eso, ¿no? De hacer la canción, de hacerlo todo y que ahora pasé un coche con la canción puesta, ¿no? Y es algo muy bonito. Y que... He visto también que cantan mucho Kikiemes, ¿son tus niños? Sí, son niños. Qué maravilla, que veo que ellos también participan contigo de forma habitual en tus redes sociales, con las cosas que lanzan. Normalmente el niño es el que mejor canta. Y siempre que saco un tema, en estos dos últimos, el último día lo saco a él haciendo un vídeo cantando la canción. Y es la promoción del tema ya que el tema se... Ya está todo el mundo pendiente por el niño. Pero desde que saco este último vídeo del niño, cantando Alegra a los días malos, todo el mundo en las redes sociales, saca otro tema con el niño, otro tema con el niño. Y hoy precisamente he sacado uno porque hace cinco años que grabé otro cuando eran unos bebés. Y lo he sacado, a mí si te metes ahora en mi... Y lo ves el vídeo. Y está muy bonito. Y es cantando otro tema mío, un tema mío más antiguo. Pues estaré pendiente. Sí. Oye, ¿y qué nos va a cantar? ¿La solución o cuál nos va a cantar? Si quieres hacerme un poquito de Cupido. La que tú quieras. Venga, vamos a hacer un poquito de Cupido. Pues espera, voy a poner el videoclip de fondo que queda más chulo. Así, Juanlu Montoya interpreta a Cupido. Yo pongo parte de ese videoclip cinematográfico que tiene más de un millón, casi un millón doscientas mil visualizaciones. Y así queda esto más guay. Así que cuando quieras, Juanlu Montoya. A ver si soy capaz de sincronizarlo. Venga. Procura enredarte, procura traición, algún beso robarte, hasta provocarte, pero tú eres un no. Procura enseñarte desde ese labito que tengo de amante, este pellizquito que tengo de arte, que es mi salvación. Oh, procura sacar tu risa desde la mañana. Procura brindarte un bonito atardecer y por las noches placer. Procura sacar tu risa desde la mañana. Procura brindarte un bonito atardecer y por las noches placer. Cupido, Cupido, vente a mi vela, que estoy buscando a quien me quiera. Y así puede ser que la ligiera, procure usted que sea ella. Si puede ser que la ligiera, procure usted que sea ella. Cupido, Cupido. ¡Olé, Juanlu! Dice por ahí Molina que el día que haga un tema feo, pruébalas a Espinacas. Oye, ¿con Molina qué? ¿No es hacer algo junto? ¿Con el buen rollo que transmitían vos? Me encantaría. Me encantaría porque Molina es alegría pura, es talento desde hace mucho tiempo. Lo sigo desde hace muchos años, porque lleva muchos años la música Molina también. Y es un tío de puta madre, súper buena gente, con mucho talento y pedazo de amigo. Muy buena persona, que es lo más importante. Juanlu, la solución es la canción que está prácticamente terminando ahora mismo. ¿Y tú qué plazo prevés para lanzarla? Perdona, de hecho estuve en Rota cantando este verano allí en la plaza del pueblo y fue a verme. Estuve allí en el camerino. Digo, ¿a qué he venido a verte? Digo, pues, venga, ¿cuál quiere cantar? Venga, vamos a prepararlo. Y preparamos una canción allí mismo y salió conmigo, salió conmigo al escenario a cantarla. Y por ahí dice, estoy colorado ahora mismo. Qué pena que esto no permita más gente aquí, si no, meteríamos ahora a Molina, a Nolito, a Moisés Lozada también, que está por ahí. O a cualquiera de tus seguidores que está ahí apoyándote a tope, Juanlu. Moisés, que estoy aquí ligado con la producción de su nuevo tema. ¿Ah, sí? ¿Vas a producir lo nuevo de Moisés Lozada? Sí, ya está listo. Lo que pasa es que están ahí ligados con el videoclip, que como no han podido terminarlo, no lo han podido sacar. Claro, pero aquí lo tenemos, está muy potente, va a quedar muy guay el tema. Oye, ¿a quién más le estás produciendo, Juanlu? Pues estoy muy centrado con Chabeli, una niña que tiene 12 añitos, que está haciendo una revolución. Si no la conoce, sigue la ley, os ve la en las redes sociales y verás el tirón que tiene y lo bonito que cante y lo bien que hace. Y sobre todo estoy centrado en ella, en componerla a ella y en producirla a ella. Pero bueno, qué éxito es tu live, que está también ahí el gran David Palomar. Hombre, fenómeno también. Viva Cádiz. Qué guay. Si es que hay ahí unos pocos pendientes de ti. Bueno, ¿cuál nos va a hacer ahora, Juanlu? Pues si quieres alegrar los días malos, lo hacemos. Vale, perfecto. Yo tenía la esperanza de que me hiciera un poquito de la solución para lanzar la exclusiva, de que es la primera vez que suena aquí. Pero bueno, ya tendremos la excusa perfecta para reclamarte cuando sea el lanzamiento. Ahora lo que pido es el apoyo de mi gente que está aquí metida. A ver si entre todos hacemos fuerza para que entremos en el top 50, que son las ganas que tenemos ahora mismo. Nos pasaron tantas cosas, que ni el mismo Dios lo sabe. Y vimos tantas historias, corazón, que en una canción ya no me cabré. Contigo, Rosela Gloria, y llegaré muy lejos, me llevaste a la victoria, corazón, dándome tu amor tan verdadero. ¡Tombre, Rosela! Tu amor me llena de vida, tu amor me da buena suerte, hasta renueva mi pila. Cuando agastadas se sienten, tu amor es luz y alegría, tu amor es lo deseado. Tu amor es magia divina, que aleja los días malos. Tu amor me llena de vida, tu amor me da buena suerte, hasta renueva mi pila. Cuando las tardas se sienten, tu amor es lluvia, alegría Tu amor es lo deseado, tu amor es magia divina Y alegra los días malos, los días malos Encontramos tanta traba, que la fe movió montañas No clavaron mil espadas por detrás, pero la verdad es la que mandas Conseguí tenerte cerca, a pesar de los pesares Conseguí que me diera corazón, ahora ya no habrá quien nos separe Tu amor me llena de vida, tu amor me da buena suerte Hasta renueva mis pilas, cuando las tardas se sienten Tu amor es lluvia, alegría Tu amor es lo deseado, tu amor es magia divina Y alegra los días malos, tu amor me llena de vida Tu amor me da buena suerte, hasta renueva mis pilas Cuando las tardas se sienten, tu amor es lluvia, alegría Tu amor es lo deseado, tu amor es magia divina Y alegra los días malos, los días malos Oh, los días malos Oh, los días malos Oh, los días malos Oh, cuando me dijiste lo que tú sentías Cosas buenas en mí, sé que pasaría, míralo Llegaste a mí con un regalo Y me dijiste a lograrme ese día malo Cuando me dijiste lo que tú sentías Cosas buenas en mí, sé que pasaría, míralo Llegaste a mí con un regalo Y me dijiste a lograrme ese día malo Oh, las tardas se sienten, tu amor es lluvia, alegría Tu amor es lo deseado, tu amor es magia divina Y alegra los días malos, tu amor me llena de vida Tu amor me da buena suerte, hasta remueve tu vida Cuando matadas se sienten, tu amor es lluvia, alegría Tu amor es lo deseado, tu amor es magia divina Y alegra los días malos, los días malos Oh, los días malos Oh, los días malos Oh, los días malos Oh, oh La pelea y las guerras de harina Pero me llama la atención porque el videoclip se produjo Justamente donde tú estás ahí ahora Con imágenes que... Sí, es verdad Lo hice aquí Yo le mandé mis tomas, las grabé echadas del teléfono Y las grabé aquí Qué chulo, me ha encantado Pues Juanlu, muchísimas gracias por habernos alegrado los días malos En este ratito en el Instagram de Canal Fiesta Bueno, pues gracias a ustedes por la oportunidad Y nada, espero eso, que me la sigáis dando Y que a ver si tenemos suerte y entramos en ese top tan deseado Y cuando todo esto pase, vienes a vernos a la radio Que harán su radio y televisión, ¿de acuerdo? Y recordamos ese día en el que te conocí Cuando era un coco hace como 10 años o más O 12 Y yo te sigo etiquetando los covers Que es que no lo hemos dicho Pero llevamos más de 200 covers Lo he visto, lo he visto He visto cuando me etiquetas Así que seguiré pendiente Que algunos covers son muy interesantes Sí, pero te etiqueto solo en la canción esta En esta canción En las otras no Es un placer verlo Oye, gracias, cuídate Dale un besito a tu niño, a tu mujer Y gracias por este ratito de radio Juanlu Montoya Gracias a usted Un beso Gracias a Juanlu Montoya A todos los que estáis ahí Viene Pasión Vega dentro de un momento Somos Canal Fiesta La radio musical de Andalucía Hasta ahora Gracias a usted